¡Y qué pedo cacholos! Hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a otro videoblog. ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! O ando con muchas ganas o con mucha hambre. Con esta pinche panza no creo que sea hambre. Muchas gracias a los que comentaron en el video pasado. Acá están sus comentarios y sí me faltaron esas modas de chile. A ver si en el próximo video de modas todavía está de moda y las pongo. Pero bueno, ya vamos a lo que vinimos. El tema de hoy es el siguiente. El freestyle. En el video de modas mencioné el freestyle, pero había tantas cosas que no pude ponerlo solamente en ese video. Dije, tiene que tener su video solito. Para los que no saben qué es el freestyle, es un juego de palabras al ritmo de un beat en donde siempre ganas ese cine. Y obvio, se empieza desde abajo. En los parques o en las plazas. ¡Por eso tu familia está toda pendeja! Este güey se mete con mi familia y eso es de Jotas. Por eso tu mamá se pinta los labios con chatas rojos. Y es feo, pero... Sí, güey, pero bueno, empezando, güey. Es un principio de... No, pero no me refiero al nivel. Me refiero a que en algunos videos, en algunos lugares, ves a cada tipo de persona que está por ahí. Muchas gracias por venir otra vez a nuestras batallas de plazas. Con toda esta... También les pido que si ven mi cartera por ahí, se las encargo. ¿No sabes si traen 15 ayahuascas encima o van a picar a alguien? Los presentadores o conductores son importantes. ¡Vámonos, vámonos en 3, 2, 1! Pero de pronto hay unos que quieren más protagonismo que los participantes. ¡Vámonos, vámonos en 3, 2, 1! ¡Andas diciendo que tienes... ¡Oh, my God! ¡Oh, yeah! ¡3, 2, 1! ¡Go! ¡Andas diciendo que tienes... ¡Oh, yeah! ¡Bien! ¡Ahí está en otra batalla! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡¿A dónde me encontraste?! ¡Estaba en zona rosa, pero... ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Yeah! ¡No escuchaste, güey! ¡Déjanos decir la rima! ¡Me lo estoy chingando! ¡Ya, ok! ¡Ah! ¡Vá! ¡Ya, dímela, güey! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí estaba en zona rosa! ¡Pero lo que pasa es que... ¡No, no, no! ¡Mames! ¡Esta es mejor! ¡Te odio! Ya, mi gente, ya. Ya, me vamos, güey. Me acabo de hacer una risa. Lo que no entiendo es la cantidad de competencias. Mira, ese güey creo que ganó la Red Bull. No, güey. Su amigo creo que ganó la God Level. Level, sí, güey. No, fue la todo-nada. No, ¿sabes qué? La Copa Coca-Cola, güey. No, no. Ya sé cuál. Su amigo fue el que ganó el Futbolito Bimbo. No, güey. Güey, fue el reto Burundis. No, mames, güey. No, fue un Elliot. Fue un Elliot. Ese güey ganó un Elliot, güey. No, mames. Entonces sí le fue la verga. No, ¿sabes qué? Ganó un Miau. Ya, 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 ya. Párenle. Cuentan hasta las copas de chocolate. ¿Qué son? ¿Las chivas? Y de pronto se tiran las rimas personales. ¿Qué quiere decir esto? Que se salen de la batalla y empiezan a decir cosas que solamente ellos conocen. Y a veces está cool porque también quieres ver sangre. No me digan que no. En 3, 2, 1. Y siempre me llama a las 3 de la mañana su exnovia Roxana. Me dice, mi pana, te quiero en mi cama. No tenías ni un centavo, mi hermano Gustavo. Por eso te apellidas Gustavo Hurtado. El único MC que a sus amigos ha robado. Y se pone fuerte. Eres una deidad para tus amigos y tus fans. Por algo te metes con menores de edad. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡De menores de edad me estás hablando! ¡Recuerda que mataste a un cabrón en el baño! ¡Hala! ¡Qué verga, güey! ¿Por? ¿Me estás hablando del baño? ¡Recuerda que hace un año tú estabas en el narco! ¡Ay, la madre! ¡Ya me voy! Ya está bien fuerte este pedo, güey. ¡Chichón, güey! ¡No, madre! Gracioso, pero no gracioso de jaja. Gracioso de confesando crímenes con Jordi Rosado. No sabes si aplaudir, gritar o salir corriendo. El público es muy importante. Son el parámetro de que un punchline fue bueno o no. Pero en ocasiones los que están en el escenario son de diferentes países. Y el público apoya al local. Dice que es grande como el Sol Luis Miguel. Pero no es tan grande como de mi nivel. Vine a ponerte unos vergasos. ¡Solicito rey! ¡Bien, bien, bien! ¡Carcacha, carcacha! Todo lo que digas se te rebotará en tus pinches nachas. ¡Esto no huele, güey! ¡Esto no huele! ¡A huele, suelto! ¡Garra, garra! En mis nachas. Entiende desde antes. Esto no es una lucha de gigantes. Te mato, farsante, de forma elegante. ¡Tú eres el wherever y yo su representante! ¡Ah, mames eso ya, güey! ¡Lo mismo otra vez, no! ¡Una y otra con lo del wherever! ¡Eso no es nada! Soy espejo y me reflejo. Tengo cara de un pendejo. ¡No, mames eso qué! ¡Eso qué! Parece que les dieron un boink y una torta, ¿no? ¿Qué es o qué, güey? O sea, como si fueran acarreados, pues. ¿Me explico? Ah, ya. ¿Qué? ¿Vamos a la siguiente? Ah, ya, ve. Tengo otro chiste. Tienen ahí el... Ah, perdón. Tengo otro. Tengo esto. Tengo esto. Y... Tengo esto. ¿Voy? Sí. A ver, vamos. ¡Parece que les dieron un boink y una torta! ¡Ah, ya, ya! ¡Ven la verga, güey! ¡Ya le resó! ¡Ya le resó! ¡Fue el píjalo en tu morro! 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 ¡Vamos, cabrados! ¡Ya, ya! ¡Eres la verga! ¿Comesó? ¿Comesó? ¿Ya? 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 Y otra cosa que no entiendo es por qué pareciera que tiene más mérito alguien que tuvo una vida culera. Deberías ir al revés. Imagínate que hayas tenido todo y tener que ir a pararte ahí. ¡Ugh! ¡Wacker! ¡Tres, dos, uno! Yo soy barrio y en la calle me hice malo. Las drogas destruyeron y me hicieron paro. Volaba todo el tiempo, no lo hacía en vano. Mi padre, mi madre, me cocían a palos. ¡Oh! ¡Oh, güey! ¡Roseto, bro! A mí una vez me abandonaron. Debajo de un puente fue donde me criaron. ¡Argada, madre! ¡Grande, güey! Por lo menos te crearon. Yo no tenía ni piernas ni brazos. ¡El trozo! ¡El trozo! ¡El trozo! ¡El citrozo! ¡El citrozo! ¡El citrozo! ¡Ja, ja! ¡Cómo mientes! A mí mi madre me llevaba a ver el show de No Me Reviente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya di el trozo, güey! ¡Ay, ¿dónde les puedo donar? ¡El 9, 9, 9, 9, 9! ¿Qué es que soy con Ethan Grimm? ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Comí tan Grimm, güey! ¡Stretch le invitó a la fiesta! ¡No mames! ¡Si conoció a Stretch, güey! ¡Sí! Bueno, pero de los Rose Yourself buenos, no de los que dicen que son la verga. ¡Ya tengo mi Rose Yourself! A ver, a ver. O sea, la idea es... Dicen que yo soy un chango, pero changa tu madre porque yo soy la verga. No, no, güey. ¿Qué? Te tienes que tirar tú, güey. ¿Cómo? O sea, tú te tiras mierda a ti mismo. Ah, ok, ok, ok. Entonces... Tengo cara de chango, el contrato me chingó, pero me pelan la verga. ¡No! 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 ¿No? ¿No eres con Dios o qué? Ah, ya sé, ya sé cómo, ya sé cómo. O sea, soy un chango, el contrato me abandonó el crew, pero jamás la fama y el dinero porque soy Dios. ¡No! ¿No? ¿Sabes qué? Ya, güey. Se supone que en el freestyle debes de improvisar, pero hay unos que se las piensan más que yo en tus piernas, bebé. ¿Por qué no me has ganado? No sé, pero vamos con José para que veas cómo siendo carpintero te da de palos por ser tan majadero. ¿Qué piensas de los que dicen que no rapeas bien? No sé, porque soy como los mayas y tú no hallas cómo ganar esta batalla, canalla, gandalla. ¿Sabes qué? Tú no vayas a andar con agallas. Otra vez escrito, ¿verdad? No sé, pero la molécula es como el átomo del átomo que tú... A ver, no digas no sé. ¿Quién sabe? Es el que sabe porque no sabes cómo lo hace la ave. ¡La mames! Más pensadas que nada. Casi, casi se ven así. La última Coca-Cola del desierto, pero eso no es verdad. ¿Sabes qué? Antes del desierto hay un valle donde crecen naranjas y yo prefiero un jugo de naranja que la Coca-Cola que me haría mucho daño a mí, ¿sabes? No mames, entiendo que muchas veces se puede poner caliente la batalla, pero pues por lo general trae micrófono, por lo que no entiendo la necesidad de hacer esto. Y por eso, tú nunca la quisiste. ¡Nunca lo quisiste! ¡Por eso te fuiste! ¡Tu papá te abandonó! ¡Pero nunca me paró! El freestyle ha hecho que mucha gente coma. Los organizadores del evento, los que están en la tarima, los que rentan el lugar, Tony Beltrán y sobre todo los streamers. Hoy, chat, vamos a reaccionar a freestyle, vamos a ver, este, sí, ya, ya reaccionamos a las de asesino, ya sé, ajá, las de Skipper, las de Lobos, Tepario, las de Stigmata, las de RC también, sí, las de Jack Adrenaline, sí, las de... No, o sea, a ver, hoy no vamos a reaccionar a eso, ya reaccionamos a todo, vamos a reaccionar a las reacciones, vamos a verlas, vamos a verlas, las reacciones. Ahí también las reaccionamos, ¿va? Pero no hemos reaccionado a las reacciones de esas reacciones, vamos a ver, vamos a ver. No mames, reaccionception. ¿Cómo sabes que no estás en una reacción de una reacción que no ha sido todavía reaccionada? Ah, hay que traer siempre tu totem, hay que saber de dónde está la realidad. En las grandes ligas casi no pasa la autofelación, pero el ritmo de la batalla te puede llevar a cometer errores. Soy whatever, tu morro, pandillero, criminal, el más buscado por la FBI, las mujeres me llaman, los hombres me aclaman, por eso llevo hombres y mujeres a la cama. ¿Qué? Te chingaste, güey. ¿Por qué? Que te llevas hombres a la cama, güey. ¿Y luego qué tiene? Que te chingaste. Pues no, porque es el 2022. Y pido respeto y aprovecho esta tarima para decirle a todos que respetemos a los raperos, a las raperas y a los raperes del mundo. Te equivocaste, ¿verdad? También, sí. Los jueces. Algunos son amigos de los participantes y otros son personas que no pudieron ser mejor que los que participan, pero ellos deciden quién es el que gana. ¿Qué? ¿Él ganó? Pero por... Pero si este güey es mudo. ¿Cómo iba a ganar este güey? Y a veces no se deciden bien. Y vamos a definir al ganador. Y el ganador según los jueces es... En 3, 2, 1... Réplica. Réplica, réplica. 3, 2, 1... Réplica, réplica. Güey, güey. Otra vez. Réplica. 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 ¿Qué pedo con las réplicas? Es 19 de septiembre. Y es que ahora de qué batallan después de 5 réplicas. Ya, ya, eh, ya. Tienen que decidir. Tienen que decidir. Alguien tiene que ganar. Esta es la última. Tienen que ganar. Pónganse de acuerdo. Alguien tiene que ganar. Ya no puede ser posible. ¿Quién güey? ¿Pero eso qué es? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién güey? ¡El sordomudo! ¡El sordomudo! ¡El sordomudo! ¡El sordomudo! ¡No, no, no! ¡Ya! Hermanos, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias también por comentar y likear los videos. Ya saben que ahora ver videos es todo un procedimiento científico. Activar la campanita y todos esos desmadres. Comenta acá abajo dos de los participantes de cualquier competencia, ya sea México, Perú, Colombia, que sean tus favoritos, tus MC o gente que hace freestyle favorita. Yo tengo dos, tres. Dos, tres. Obviamente asesino. Dominic y Skipper. A mí me agrada su estilo también. Lobo también. Es que güey, son muy buenos todos, son muy buenos. Pero bueno, esos tres un poco más que los demás. ¿Tú, Rual? Yo nada más asesino. Bueno, comenta acá abajo top dos, top tres de los que más te gustan a ti. Gracias por suscribirte. Gracias por compartir. Y recuerden, Saos, Juriquilla, Uff, gran restaurante en Querétaro. No, no, no. Ay, papaya de celaya. Miren, miren. Vean cómo se ven. Ah, mames, güey. Ya desde que... ¿Cómo se ve esa madre, cabrón? Ahora para el mundial. Ahí te echas tus drinks mientras estás viendo el partido. Desayunas, comes, ¿no? Y ahí la sigues. Pero bueno, hermanos. Cuídense mucho. Y si tienen internet. ¡Ahí nos vemos! ¡RA! Yo te respeto y te quiero mucho. ¡Ah! 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 Seguro gritas de mucha alegría. ¡Ah! 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 Te mando un beso en tu hermosa boca. ¡Ah! 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 Obviamente con tu consentimiento. ¡Ah! 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 ¿Qué pedo ya? Así está bien, ¿no? Si te gustó. Mmm... No. La verdad es que no. Estuvo medio de la verga. No. Muy de la verga. Pero... Ven por intentarlo. Cuídate mucho. Bye. Buen video.